¡Suscríbete al canal! No es antes, no es antes, pero está ahí. Está ahí. Este es el hombre. Este es el hombre. Este es el hombre. Este no está loco. Este es el hombre. Este es el hombre. El hombre. Hay cinco, hay cinco. ¿Por qué? Quienes que decime quién es. No lo entiendes porque no va a ver. Es que esto lo dice ahí, ¿cuáles? No le va a poner, no le va a tener suerte. 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 Cierre la puerta. Cierre la puerta, vete. José María del Santa Santiago. Parma es la hostia. Con el coño que tiene. Con el coño que tiene esta mañana, no querés Cerny Parma. Ah, esto lo hicieron en tercera. Ah, pues ya, pero después de verdad. ¿El tercero o qué? ¿Cómo va esto? El primero ya, después terminó. El tercero no es para más Fernández Fernández. Yo, 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 yo. Ah, hombre. Oh, qué haces. La tercera, voy a primero. No, eh. Mándamelo a mi casa. No, no, no. ¿Por qué me hambre? ¿Sí? ¿Sí? No, no, yo no sé. No, yo, yo. Que era el segundo. No, no, yo no. No, yo, yo. Andrés Pascari. Bueno. Pedro Oles Camposano. José Manuel Roca Linde. No salga a la puerta. No, no. José Juan Martínez Marín David Fernández Carmona Emilio González Piñero El mismo del otro día Es una buena tío, es una buena No le vayas a dar con el parrote Con el parrote no le vayas a dar Joaquín Gil González Y Pedro Gómez Sí Ya hemos terminado, Fernández, vámonos